Autoridades de Santa Cruz a Milpas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano inauguraron la Brigada de Unidades Móviles en este municipio, brigadas que con el respaldo de las autoridades del gobierno del estado han apoyado a miles de familias hasta la fecha. Enoch Martínez Vicente, presidente municipal de Santa Cruz a Milpas, resaltó que este fue un trabajo coordinado con las autoridades de salud de la comunidad y el DIF municipal, por lo que mencionó que trabajaron de manera intensiva a fin de brindar estos servicios básicos a los habitantes de la población. Durante la Brigada de Unidades Móviles ofrecieron servicios como afiliación al Seguro Popular, trámite de actas de nacimiento, mastografías y cortes de cabello, todo de manera gratuita. Aquí tenemos un programa que los está promoviendo el DIF municipal y la dirección de salud. Concretamente, y tenemos otras actividades más que están desarrollando, concretamente tenemos exactamente asesoría a cargo del licenciado Hugo Horacio Velasco López, defensor público, que nos oriente exactamente sobre algunos asuntos que tienen las personas, problemas en cuestiones civiles, problemas legales. Entonces, él está apoyándonos, dándoles alguna orientación al respecto. ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque estamos aprovechando que las gentes vienen a este lugar como parte de un programa de gobierno municipal. Con esta Brigada de Unidades Móviles aquí en el municipio, ¿qué tanto se busca ayudar la economía también de las familias? Bastante, porque es gratuito. Es gratuito el programa. Entonces, se invitó a las personas, principalmente los que están dentro de lo que es el Seguro Popular, pero también tenemos la intención de atender a otras personas y a ver hasta dónde es posible ampliarlo a otros sectores más. Pero por lo pronto empezamos con este programa, en este único día. Las Brigadas de Unidades Móviles han visitado hasta la fecha más de 20 comunidades en las diferentes regiones del Estado, apoyando al bienestar de la sociedad oaxaqueña. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.